Vamos a tener en estos momentos lo último en información, presten mucha atención porque dos amigos de manera muy extraña desaparecieron esto en Villacanales hace unos momentos, la familia de hecho se encuentra muy preocupada, esto sucedió, voy a corregir la información, esto sucedió el pasado 23 de diciembre y desde ese entonces la familia de estas dos personas se encuentra angustiada porque no han sabido absolutamente nada de estas dos personas, así es como lo ha catalogado el periodista Juan Víctor Castillo, el secuestro de dos amigos, estos fotogramas que ha obtenido Radio Cadena Sonora revelan minutos antes del secuestro la presencia en Villacanales del carro en donde estas dos personas viajaban Tenemos las fotografías, queremos que usted por favor pueda en estos momentos observar cada una de ellas y así pues observar cuál es este fotograma que las autoridades ya han investigado Ahí se observa precisamente el carro donde viajaba Wilbert Josué Reina Rodas y también su amigo Jaciel Alejandro Barrera Marroquín el pasado domingo 23 de diciembre Los familiares han manifestado hasta el momento que estos dos amigos pues salieron el pasado domingo 23 previo a celebrar la noche buena pues ellos salieron Han manifestado que hacer algunas compras de paseo pero ya nunca regresaron y esta es la situación que preocupa directamente a los familiares De hecho todo esto sucedió en Villacanales como les estábamos mencionando justamente en el Jocotillo a las 14 horas con 27 minutos El vehículo de los amigos secuestrados continúa su trayecto es más aquí se tienen las fotos para que usted pueda observar que allí va ese vehículo Continúa su trayecto justamente un minuto después a las 14 horas con 28 minutos y 12 segundos un minuto de diferencia el pick up con hombres armados Y a los amigos colean el carro de los colean el carro de los colean el carro de los secuestrados Se observa un pick up detrás de ellos con hombres armados siguiéndolos, siguiéndoles el paso a estos dos amigos Hasta el momento las autoridades pues no han logrado determinar el porqué de este secuestro y lo curioso de todo Miren, acá se observa este pick-up color blanco. Lo observa con tres personas en la palangana de este vehículo. Van armados. Ellos van precisamente detrás del vehículo en donde se conducían estos dos amigos secuestrados. Así es como se ha llamado este caso el secuestro de dos amigos. Una situación que preocupa porque fue en plena luz del día, un día antes de celebrar la Nochebuena. Imagínense qué Navidad, qué año nuevo es la que han pasado los familiares de estos dos jóvenes. Este es el vehículo en el que ellos se conducían y justo atrás va este pick-up de color blanco con los hombres armados. Este es el vehículo que se tenía, que ellos salieron desde el Jocotillo, continuaban su recorrido, pero un minuto después se suma este pick-up con los hombres armados. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa acá? Todo apunta a una situación bastante rara. ¿Por qué razón? Porque los familiares no han dado a conocer o no han manifestado, no han denunciado, no han dado a conocer a las autoridades si han recibido alguna llamada telefónica, algún mensaje, alguna carta, algún papel que hayan dejado en su vivienda para solicitar el rescate, algún monto para solicitar rescate, que es normalmente lo que piden los delincuentes al momento de realizar un secuestro. Como le mencionábamos, esta situación preocupa directamente porque sucedió en el Jocotillo, Villacanales, en donde se captaron estos fotogramas a 11 kilómetros adelante de la aldea, el pescador, todo esto en Pueblo Nuevo, Viñas, en Santa Rosa. Aparece el carro de los amigos secuestrados, abandonados. Imagínense. Estamos hablando en primer plano de que todo esto sucedió en el Jocotillo, Villacanales. A 11 kilómetros más adelante, en aldea El Pescador, de Pueblo Nuevo, Viñas, en Santa Rosa, aparece el carro de estos amigos secuestrados, abandonados. Aparece el carro, pero ninguna de las dos personas que se conducían en su interior han aparecido hasta el momento. Los familiares confirman indiferencia de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público en el secuestro y desaparición. Ellos han dado a conocer de que han encontrado el vehículo. Por ejemplo, si usted observa las llantas, la llanta delantera del lado del piloto se encuentra pinchada, sin aire, cualquiera de las dos opciones. O está pinchada o se encuentra sin aire. Es así como las autoridades realizaron el embalaje correspondiente y es así como va avanzando este caso. Sin embargo, los familiares han manifestado de que la Policía Nacional Civil y los agentes del Ministerio Público no les han dado el seguimiento que ellos esperaban. Cuando volvamos de nuestra pausa comercial, vamos a tener en vía telefónica a nuestro periodista Juan Víctor Castillo de Radio Cadena Sonora para ampliarnos más información, para ampliarnos detalles, para que él nos cuente cómo va avanzando este proceso que tiene preocupada directamente a la familia de estos dos amigos secuestrados. Toda la información al volver. Ya regresamos.